¿Qué es la tranquilidad y la responsabilidad? 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 Nada. Pero el que rompa el pacto, el que no lo cumpla, también, lógicamente, debe asumir las consecuencias. Y el que rompa el pacto en este momento y no permita o haga que el AVE se retrase injustificadamente o, en principio, no se haga, pues tendrá sobre su conciencia política los daños que se van a erogar a nuestra región por la supresión de una obra que es total y absolutamente necesaria.